El expresidente Pedro Pablo Kuczynski será interrogado en calidad de testigo el próximo miércoles 11 de septiembre a las 9 y 30 de la mañana, según un reporte del diario La República. Kuczynski hablará en el marco de la investigación que se sigue contra Alejandro Toledo por la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica sur a la empresa brasileña Odebrecht. La diligencia fue dispuesta por el fiscal José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato. Es importante recordar que Kuczynski fue presidente de Pro Inversión y ministro de Economía entre 2001 y 2002 y entre 2004 y 2005 y luego asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Fue la segunda ocasión que se adjudicó los tramos 2 y 3 de la interoceánica.